La mayoría somos malos, porque no hacemos un montón de cosas, es un poquito molesto, digamos. Yo tengo muy buena relación con Alan, bueno, de hecho él lo manifestó en la nota esta mañana, pero, te repito, yo te puedo dar también ejemplos de empleados que han hecho juicios inventados, que han cobrado un dinero y nunca lo han devuelto, o sea, si vamos a poner los malos ejemplos, podemos estar hasta mañana acá, de los dos lados, repito, hay empleadores que son muy malos empresarios, por supuesto, por supuesto. Y hay empleados que son malos también. Exactamente, eso es lo primero que quería dejar en claro. Él hizo hincapié en que no estamos pagando un montón de cosas, y es verdad, es decir, nosotros hace siete meses que no cobramos un solo peso, entonces, hemos dejado de pagar impuestos, aportes patronales, la pinturería, la ferretería, la luz, el gas, pero no porque somos malas personas ni porque estamos en contra de alguien, porque no podemos, es decir, uno tiene un presupuesto de dinero, al 20 de marzo tenía una cierta caja, digamos, y tenías en ese momento que decidir cómo distribuirla. Y tenés en cuenta una cosa, cuando empezó esto, nadie pensó que iban a ser siete meses, pensamos que en un par de meses la cosa se iba a solucionar, cosa que, bueno, lamentablemente no ocurrió. Entonces, esa cantidad de dinero que vos tenés, tenés que distribuirla para pagar los sueldos, porque el 50% de los sueldos los seguimos pagando nosotros. Entonces, por supuesto que hubo un montón de impuestos y demás que no se pueden pagar, pero te repito, una cuestión lógica, es decir, si vos no tenés un peso, imagínate que hace siete meses que no cobrás tu sueldo, ¿cómo hacés para pagar todo? Por más que hubieses trabajado bien todo el año pasado, los años pasados, ¿no? Vos tenés tu caja de ahorro, pero eso también lo vas gastando, también se va yendo. Y de hecho, vos fijate, que salió una moratoria de la AFIP para todo lo que es deuda impositiva y previsional hasta diez años de plazo para pagar. O sea, eso te refleja que la misma AFIP, el mismo gobierno nacional, es consciente de la situación crítica que estamos pasando. Que no se están pagando cosas, no porque seamos malas personas, porque no podemos pagar. Sí, no, es el tema de, te doy un crédito a tasa cero y me lo pagás a partir de noviembre. Bueno, pero ¿y yo cuándo voy a poder trabajar? ¿Y en marzo del año que viene capaz? Claro, si no tenés entrada. En algún momento tenés que devolver, ¿no? Por más que sea a tasa cero, no vas a poder devolverlo. Y yo creo que ese es el gran problema. Y aparte, está acá otra cosa, los famosos préstamos a tasa cero acá en Federación no existieron, ¿eh? O sea, primer punto, porque yo también me cansé de oír préstamos a tasa cero. Acá hubo muy pocos préstamos. Y ojo, yo tengo la suerte de que mi hotel que yo me encargo, lo pude conseguir después de seis meses y yendo todos los días a reclamar. Pobre Albersa, lo volví loco a Hugo. Porque me costó muchísimo y tuve la suerte de que me volvieron. Porque te tienen un montón de requisitos. Un montón de requisitos y hubo muy pocos hoteles. Te diría que son tres, no mucho más de eso lo que han conseguido. Y no es a tasa cero, es a 24%. Entonces, también es otro punto. Si vos no tenés financiación, no podés trabajar, no sabés cuánto tiempo vas a estar así y tampoco sabés cuándo vas a poder trabajar y cómo vas a trabajar. Y muchos no pudieron acceder por este miedo también. Exacto. ¿Cómo haces? Es lo que yo quiero que Alan entienda. Yo te repito, tengo muy buena relación con Ángel. Sí, sí, sí. No es nada personal. No es nada personal, ¿no? Pero ¿cómo hacemos nosotros para, sin dinero, poder afrontar todos estos gastos? Y ya te digo, que tampoco sabemos si en enero, febrero, que Dios quiera, empecemos a trabajar. ¿Cómo vas a trabajar? ¿Qué requisitos vas a tener? Los gastos que vas a tener que poder hacer para trabajar. Un montón de gastos de sanidad. Entonces, hay que ser un poquito contemplativo, no generalizar, por eso apunto, no generalicemos, porque no todos somos malos, no todos somos buenos. El ser humano es bueno y malo, y es así la cosa. Por eso, me molestó un poquito la declaración que hizo, porque me parece que esto es un poquito injusta. Ahora, es una dicotomía lo que dice Schombol, porque dice, no vamos a acompañar, pero sí estamos de acuerdo con lo que plantean. Porque ustedes plantean la apertura para volver a trabajar, y eso es lo que están queriendo hacer, ¿verdad? Y teniendo en cuenta que el gremio de él es el más perjudicado, porque el turismo afecta a muchísima gente, tanto de forma directa como indirecta, porque también se afecta a jardinero, el piletero, el plomero, el que reparte parte. Pero el gremio de él es el más afectado. Por eso queremos trabajar, necesitamos trabajar. Ese es el pedido nuestro concreto. Necesitamos trabajar porque esto no se aguanta más. Entonces, con todos los cuidados, ahora vamos a hablar un poquito de la convocatoria, pero bueno, la idea es esa. O sea, realmente a mí me dolió que no nos acompañara. Me dolió mucho porque, primero te digo... Uno de los gremios más grandes en Federación. Podemos tener diferencia en un montón de cosas, por supuesto que sí. Pero en este punto, era muy importante para nosotros que nos acompañara. Yo creo, de todo modo, que mucho personal del hotel nos va a acompañar, porque hay muchos empleados que están al lado nuestro, hablamos continuamente con ellos, están padeciendo la situación, saben cómo está el tema, y nos van a acompañar mañana. Bueno, la convocatoria ahora sí de lleno. ¿Qué petitorio es el que van a llevar? ¿Cuáles son los puntos destacados? Bien, muy buenos días. Nosotros mañana convocamos a toda aquella persona que se sienta identificada de alguna manera u otra, de manera primaria o secundaria, con la industria del turismo. Estamos invitando desde el hotelero, el empresario, al personal, llámese mozo, mucama, conserje, sereno, mantenimiento, remiseros, músicos, sonidistas, y seguramente me estoy olvidando unos cuantos, pero los invitamos a toda aquella persona que considere que aporta su granito de arena en esta de la industria del turismo en nuestra ciudad, acompañarnos para una apertura gradual. El petitorio nuestro tiene que ver con comenzar a practicar para que si la temporada de verano, como se prevé, puede demandar y exigir todas las medidas protocolares de seguridad que corresponden, nosotros estemos a la altura de las circunstancias. Queremos comenzar a trabajar privado y público en conjunto para llevar tranquilidad a la población, al empleado, al turista que nos visite y transformar nuevamente la Ciudad de Federación en un atractivo convocante al disfrute, al placer, al turismo saludable, aprovechando tantos espacios hoy por explotar en nuestra ciudad, además del complejo termal. Ahora, anoche hubo una reunión, turismo, gobierno, los integrantes de la comunidad gastronómica, hotelera, no sé si estuvieron los hoteleros todos, pero hubo, digamos, una veña de vamos a flexibilizar un poquito más, ahora, mesas al aire libre y la posibilidad de show, por ejemplo. Hola, buen día, Juan, ¿cómo te va? Anoche tuvimos una reunión con el secretario de turismo y el secretario de hacienda y entre ellos tuvimos la suerte también de tener al doctor Re dentro de esa reunión. Y sí, lo primero que se habló fue ampliar el tema de poder empezar a hacer espectáculo porque ya se viene el calorcito, entonces nos habló de metros cuadrados, de las disposiciones, de todos los protocolos que nosotros los gastronómicos ya venimos practicando hace un tiempo y otra. Por ahí, nuestro rubro es el menos afectado, si el de Gastón, receptivo, o el de Alejandro, que es hotelero. Nosotros por ahí venimos de a poco remándola con tema del delivery y todo eso. La reunión de anoche fue muy productiva, ya que una de las preguntas que yo le hice al doctor Re fue cómo estaba capacitado hoy el hospital para recibir, porque nosotros en Federación solemos llegar a tener 30.000 turistas un fin de semana, y el doctor me dio la confianza y me dijo que el hospital está preparado para recibir eso, para recibir esa cantidad de turismo y con todos los protocolos que se presentó y con todos los atractivos turísticos que vamos a tener en Federación para que no se concentre únicamente este tema, ya que se plantea que va a ser por turnos, por cantidad de personas y por todo eso. Por eso estamos, por eso celebramos varias iniciativas, como el Paseo de Chavillú, como para que se siga ampliando todos esos paseos turísticos que van a empezar a surgir de a poco, para que no se concentren únicamente en termas y Federación no sea termas únicamente y siga recorriendo un poquito más. Ahora, Alejandro, lo más complicado, decía Camilo, es el tema hoteles, es el tema de reservas, de lograr todo, volver a hacer circular la rueda. La rueda está parada, quieren una apertura gradual, sería la provincia lo que están pidiendo primero, o sea, que dentro de la provincia se pueda hacer un turismo interno o permitir con protocolos que puedan venir todos a Federación. Mirá, la idea que tenemos es, hay dos puntos, por un lado tenés que adaptarte a los protocolos nuevos, es decir, hay un montón de cosas que van a cambiar, por supuesto, o sea, lo que conocimos hasta marzo, muchas cosas ya no van a ser así, entonces, tanto a nivel termas como a nivel hoteles, hay un montón de protocolos nuevos que hay que aprender y empezar a practicarlos. Por ejemplo, a nivel hotel, el check-in, tener al cliente el menor tiempo posible en recepción, menor contacto posible de dinero, tarjeta, etcétera, ya no va a ser más el papelito, la ficha, que le pones nombre, apellido, eso va a ser todo un check-in online, que se lo vas a enviar antes para que lo complete, es decir, reducir la estadía del cliente en el hotel, en la recepción, perdón. Después, tema limpieza, ¿cómo va a ser limpieza de las habitaciones? Exacto, el tema sábana, toalla, los pasillos, las zonas comunes, entonces, todo eso necesita una práctica, por eso insistimos en hacer una apertura, aunque sea local, regional, para que tanto... Para que tanto el personal de los hoteles, de los restaurantes, como las termas, las termas es igual, las termas va a cambiar el funcionamiento, por supuesto, va a haber turnos, mucho más distanciamiento, eso, por más que vos lo tengas en un papel, las termas ya están preparadas, porque las hemos visitado hace unos días, y realmente están listas, han hecho un trabajo muy bueno, pero eso hay que... Ahora tenés que ponerlo en práctica. ayer hablábamos con Bruno, justamente, de la exposición de la exposición de orquídeas que se va a hacer en termas, que justamente dice, va a servir para que nosotros practiquemos cómo atender a la gente, cómo explicarles, y cómo la gente tiene que circular. Exacto, por eso te decía, entonces, si vos haces... Perdón, me gasto mucho tiempo. Si vos haces una apertura, primero, puede ver, sonar al regional, estos dos meses, noviembre, diciembre, te sirve para, si Dios quiere y nos ilumina y en enero tenemos turismo de todo el país, que eso es lo que todos deseamos, por supuesto, con todos los protocolos, con todos los cuidados, por supuesto, pero la idea es esa. Ya estás preparado, ya tenés práctica, sabés cómo hacer que la gente circule, que no se te amontone en algún lugar del hotel o de la terma, por eso es importante empezar pronto para practicarlo, digamos. Gastón. Sí, fíjate que después de 200 días con las puertas cerradas, escuchando, leyendo, participando de charlas vía Zoom, todo lo que tenga que ver con capacitación y preparación, cualquier persona y más nosotros como federense, como un ciudadano más, lo primero que quiere es trabajar y cuidar y cuidarse y cuidarnos. Entonces, hoy estamos todos cuidándonos, queremos la posibilidad de cuidándonos trabajar. Ricardo, David Bravo, hoy estaba más apurado que ustedes por lo que dijo públicamente, está desesperado por primero que se abran las termas y que vuelva el turismo y que vuelva a generarse dinero. Dijo en un momento por mí abriría hoy. Claro. Esto es un trabajo en conjunto, él solo no podría enfrentar el compromiso y nosotros estamos a disposición. El petitorio de mañana tiene que ver con eso, estamos a disposición, pongamos en marcha juntos la industria del turismo que tan bien nos hace y tanto la necesitamos hoy como sociedad, como población, tanto el turista para encontrar un lugar de esparcimiento como el local, el poder vender un poquito más en su negocio, el que tu restaurante tenga un poquito cuidadosamente una afluencia de público que venga a disfrutar de tus platos, no solo el complejo termal, los quienes administramos complejos de alojamiento somos los primeros en ponernos a disposición para trabajar en conjunto con el municipio, con las autoridades. Debemos entender que lo que se trata de hacer mañana es que la gente no se agolpe pero sí que apoye de una manera visible el reclamo para que le sirva de espalda al presidente municipal para que reclame arriba. Juan, pero que no es un reclamo. Gracias. Es una convocatoria pero para que el intendente pida afuera. Si me permitís, hay dos cositas que ya lo venimos diciendo con los chicos donde son los que hemos ido, dos cosas que queremos que nos quede muy claro. para esta convocatoria de mañana. La primera es que es totalmente apartidaria a política porque viste que siempre cuando uno dice convocatoria siempre hay un fantasmita y anda vuelta en este país tan agrietado que tenemos. Uh, esto tienen esta intención, van con este, van con aquel. En absoluto. Esto es totalmente apartidario, va a ir gente de distintas ideologías y todos son más que bienvenidos. Simplemente como bien dijo Gastón, vamos a pedir poder trabajar. De hecho invitamos al intendente y al secretario de Turismo para que nos acompañen que le entreguemos el petitorio y que sientan el respaldo nuestro porque también es importante respaldarnos mutuamente. Es decir, que el intendente, secretario de Turismo sepan que el sector privado los apoya para abrir y también nosotros sentire ese respaldo. ¿A qué hora es la convocatoria mañana? Es a las 10 horas en la plaza que está frente a la municipalidad. Por favor, con barbijo, respetando el distanciamiento social. Y el otro punto que yo quería, señor Albertino, un segundito más, hacer hincapié, es que no estamos pidiendo porque siempre, es lógico que haya un temor en la población cuando vos decís apertura, que venga el turista, es normal, entendemos que haya un temor en la población. Nosotros no estamos pidiendo ninguna locura. Sí, yo también lo dije. Todos los que estamos acá vivimos en federación, tenemos amigos en federación, familia en federación, con lo cual, los primeros interesados en que esto funcione bien somos nosotros. Más allá del tema económico, tema salud me refiero. Entonces, lo que estamos pidiendo es una apertura con toda la seguridad necesaria, con protocolos, por supuesto que nada te va a garantizar nada. A mí ya era el Rosario, no tuvo turismo, no tuvo nada, no tuvo contagiado. Es decir, nadie te puede garantizar que no va a haber ningún caso. Eso es por supuesto, es elemental. Pero sí tomar todos los recaudos para que el turista y nosotros estemos protegidos. Que el riesgo sea el mínimo posible. Que cada uno tenga la conciencia de cuidarse, de cuidar al otro, respetando las distancias, con los barbijos, los protocolos de terma, los protocolos de los hoteles. Por eso, yo quiero transmitir un mensaje que estén tranquilos que no estamos pidiendo ninguna locura. Nadie quiere enfermar a nadie. Porque siempre está el mensaje en las redes de los leyes que quieren abrir, nos van a enfermar. Entonces, ya en los picos, en ciudad y provincia, están bajando, gracias a Dios. Entonces, bueno, esto es algo que vamos a tener que acostumbrarnos. A convivir con... Exacto, es que ya no es más economía o salud. Estamos en una situación tan crítica que es economía y salud. sin descuidar ninguna de las dos. Nadie pide descuidar una y las dos juntas. Eso es lo que quiero que la gente entienda para que se quede un poquito tranquila que estamos pidiendo esto simplemente. Ahora, ayer, yo hacía un planteamiento, un planteo cerca de la hora 13 cuando me enteraba que en el puesto de control sobre la ruta 44 tienen muy mala señal de Wi-Fi porque instalaron una antena lejos de donde está el control y tienen la app para cargar todos los datos como en cualquier ciudad del mundo. Ahora, el problema es que se usan celulares propios. No hay un celular puesto desde el gobierno o desde una entidad de control común para que puedan tomarles a todo y queden todos los datos registrados en un solo lugar y no que Gastón se los lleve a la casa, que Alejandro se los lleve a la casa o que Camilo se los lleve a la casa y que el hijo tenga que trabajar con el celular ese que ya cargó los datos. O sea, está todo bien en la apertura pero esa cosa es elemental ahí en la ruta. Son críticas constructivas que suman a la hora de equiparnos para enfrentar los compromisos que se han hecho. Y me decía la persona esta me decía ¿por qué no hacen una convocatoria y llamas para que lo donen los muchachos? No, para un cacho. ¿Cómo vamos a pedirle a alguien que no está trabajando del sector turístico por ejemplo que ponga plata en su bolsillo nuevamente para solucionar un problema del gobierno porque esto es del gobierno que nos tiene que cuidar? Yo lo veo así tal vez la gente esté recontrahojada conmigo pero si no le das una tablet donde se registren los datos de que Gastón vino de Buenos Aires y que se va a quedar en el hotel de Alejandro y que va a ir a comer a lo de Camilo lo tengo en mi celular y mi chiquito lo borró más allá que sea una app que esté circulando o sea me parece casi irreal lo que me planteaba esta persona cuando estamos planteando de abrir o de tratar de hacer una apertura digo esto porque para mañana seguramente se van a encontrar con el intendente y es un tema a plantearlo nosotros mañana en el petitorio seguramente va a quedar abierta una próxima reunión a corto plazo justamente para tratar todos los puntos nosotros queremos escuchar la opinión de las autoridades y que justamente nos digan qué es lo que necesitan de parte nuestra para la apertura gradual bien nosotros entendemos que no podemos esperar al verano con las manos cruzadas primero porque hay muchas empresas que no van a poder subsistir tres meses más sin un futuro garantizado de apertura es difícil tres meses más con las puertas cerradas sostener el establecimiento poder acompañar al equipo de trabajo entonces seguramente que nos va a ir abriendo luces de esperanza y trabajo en conjunto para que llegado el momento estemos repito preparados para lo que todos necesitamos trabajar disfrutar de lo que hacemos qué es lo que nos gusta qué es lo que puso a federación en los primeros lugares elegidos a nivel nacional e internacional porque en el último tiempo tuvimos mucha visita de los hermanos vecinos uruguayos brasileros comenzó a participar y concurrir a nuestro complejo Paraguay entonces estar a la altura de la circunstancia implica esto lo que nosotros pretendemos un compromiso con responsabilidad y bien con un trabajo que a dos tres meses tenga los mejores frutos para ambas partes el que recibe el servicio y el que lo brinda ojalá sea así que se amplia la convocatoria es lo mejor que puede pasar lo de mañana es simplemente un acto más formal vamos a decirlo así por supuesto que esto es el primer paso vamos a seguir trabajando juntos con el gobierno como lo hemos estado haciendo hemos trabajado juntos muchas cosas ellos nos han dado beneficios fiscales nosotros hemos apoyado cuando hizo la venta anticipada de entradas con un paquete muy económico de los hoteles o sea estamos trabajando juntos y la idea es seguir y cualquier idea que surja como dijo Gastón pero es más que bienvenida esa es la idea acá tenemos que salir todos juntos esto es una situación totalmente atípica histórica nunca se dio entonces las soluciones tienen que ser también muy creativas digamos y en conjunto porque si no nos vamos todos a pique simplemente recordarle mañana a las 10 de la mañana frente a la plaza de la municipalidad por favor con barbijo y por favor con distancia social así que lo esperamos a todos porque esto nos afecta a todos como decía Gastón al remisero al panadero a todos los comerciantes a los de la radio que también pasa nuestra publicidad y hoy nos estamos quedando sin publicidad digamos a los músicos sobre todo que recién lo veía al Gaby dando vuelta por ahí así que lo esperamos a todos mañana a las 10 de la mañana frente a la municipalidad con barbijo y distancia social muchísimas gracias chicos la mejor de la suerte muchas gracias buen día